¿Es verdad que cuando eras chico vivías al toque de Don Ángel y hacías lo imposible para que te vieras jugar a la pelota? Sí, a 50 metros y cuando veía el auto de él me volvía loco para hacer jueguito para que me vea, pero yo tenía 8 o 9 años, ni bola me daba. ¿Tu mejor año como futbolista? 2003, con Miguel Russo, porque fue un mediocampo maravilloso, con el Negro Quinteros, Gustavo Barrio Celoto, Mesera y yo, y Lucho Figueroa y el Chelito Delgado. Teníamos un equipazo y anduve bien. ¿Mejor gol de tu carrera? El mejor gol de mi carrera lo hice en Holanda al Bollendam, entrando por derecha de primera, tres dedos, la clave al segundo ángulo. Sabemos que te gusta mucho Guasones. ¿Una canción tenés que escuchar? La Flacapilli. La primera que escuché y la que me hizo enamorar de la banda. Jugaste con Koeman, Denilson, con Eric Larson, pero ¿cuál fue para vos el mejor futbolista con el K? Larson. Larson fue el mejor futbolista que tuve al lado en una cancha de fútbol. Te decimos ir a jugar Fútbol 5 acá con los pibes de la radio y te decimos, che, tráete algún excompañero o armate un equipo de 5 con tus excompañeros. ¿A quién llamás? ¿Cómo forma ese equipo? Y lo traigo a Sequiel González, lo traería al Kili González, lo traería al Chelito Delgado y necesito un arquero y lo traería al Rifle Castellano. ¿Quién dirige ese equipo? Ya no está, pero me gustaría que lo dirija, me hubiera gustado que lo dirija el Negro Marcheta. Estuviste muy cerca de dirigir a Central, ¿por qué no se dio? Porque no sé si en realidad estuve muy cerca, siento que no estuve cerca. ¿Crees que se va a dar en algún momento? Me gustaría, me gustaría. Es un deseo fuerte que tengo en mi vida, no determinante, no me muero si no sucede, pero me gustaría mucho. ¿Serías presidente de Central? Me gustaría, me gustaría, de mayor, de más grande sí me gustaría. Gracias, Pita. Gracias, muy amable, gracias.